bueno y acá estamos con mis amigos le voy a presentar a lorena como está bien y tú muy bien está lista para preparar la piscita preparadísima listísima y adri estás bien vamos estamos activos muy bien tú vas a ayudar como hacer la pizarra en los brazos ahora en los brazos así que viniste preparado para comer nada esto es que saber guau la gente tener y tener cuidado acá y acá estamos leo que va a cocinar está haciendo estamos casi listos ya para hacer una pizza vamos a hacer una pista de dos metros así a la parrilla increíble cómo vamos a hacer esta pizza conjunto a todos estos amigos así comenzamos bueno pues estamos aquí que estamos por hacer la pizza estos pibes están locos que quieren hacer una pizza enorme aquí en canarias eso nunca se ha visto así que a ver cómo sale vamos a por ellos bien le presento a mazapito cómo estás o estábamos aquí estamos para cocinar ya mazapito preparado para impresionarles con la pizza y tenemos gente de todos los países aquí nuestro amigo de colombia cómo estás espero que la pizza sea buena porque si no perdí mi vida niña vamos a ver amigos no te vamos a disfrutar no te vamos a disfrutar un aplauso para el asador muy bien un aplauso para la asadora un aplauso para el asombrillero